Matías Pinto del club Kitachiyu, comentanos acerca del partido, ¿cómo lo viste? Bien, este, por suerte logramos que no nos metan ni un gol y, ¿qué podría decirles? Estamos con uno menos porque, digamos, todavía no se han organizado bien. Y bueno, estuvo bonito el partido, ¿no? Matías, tenés 8 años y estás jugando en la Sub-10, ¿qué significa esto para vos? ¿Es un desafío? Sí, bastante. ¿Cómo te preparás para este desafío? ¿Cuántos días entrenás? No, no entreno, no entreno como jugador. Bueno, los lunes, martes, jueves, o sea, todos los días, todos los días de la semana, menos los periodos. Además de jugar futsal, ¿también jugás fútbol? Sí, jugo fútbol. ¿Cuánto tiempo que jugás? Dos años, en fútbol es tres, futsal es dos. Bueno, hincha, ¿de qué equipo? De Blooming. ¿Quién es tu jugador favorito de Blooming? Joselito Vaca. ¿Qué le dirías a Joselito Vaca en este momento? ¿Que es tu ídolo? Sí. ¿Qué más le dirías? Que lo apoyo mucho y es un muy buen jugador. Muy bien, Matías, ¿querés aprovechar para mandar un saludo a todas las personas que te están viendo? Sí, un saludo a toda la gente. Bueno, Matías, muchas gracias. Gracias.